Mientras estaba explorando el Banco Central para tratar de hacer un vídeo sobre el Museo Numístico, después de haber hecho la actividad de crear un billete, me encontré con que había una oportunidad de realizar un curso que se llama, que está aquí, bueno, aparecía aquí en la portada, y ese curso se llama La Ciudad de las Oportunidades. En este curso, que sí se llama Ciudad de las Oportunidades, hay una actividad en la que se trabaja mejorando la educación económica de las personas que participan del curso, y eso es para docentes, público general y estudiantes. Entonces yo dije, ah, sería una buena oportunidad, me voy a inscribir, y me inscribí, y me aceptaron en el curso, y ahora soy parte de este equipo que va a formar una promoción 2023 de segundo semestre. Entonces, mientras me esperaba que me mandaran el mail de confirmación, me llegó un mail en el que me indicaban que, claro, me aceptaban, y que me sugerían una lectura, y esa lectura se llama Microeconomique, así se llama, Microeconomique. Entonces, dice acá, esta es la lectura que les dan sugerencias, son 148 páginas, y eso es lo que vamos a revisar hoy día, esta lectura que nos proponen. Microeconomique, una guía para enseñar y aprender microeconomía. Bueno, lo principal de esta obra es que es un texto súper simple y fácil de leer, muy rápido. O sea, yo en tres días ya lo había leído. ¿Por qué? Porque está muy bien explicado, y aborda temas súper sencillos de entender. Es un trabajo que fue realizado por el Instituto, acá está, Instituto Milenio Perfecciones de Mercado y Políticas Públicas. MIPP.cl. Y esto fue desarrollado, fue publicado como primera edición en mayo del 2021. Ahora, ustedes pueden notar que aquí, el equipo que trabajó en esto, en primer lugar, es un equipo de mujeres, o por lo menos, es de femenino, de género a priori, que podemos decir que es femenino. Entonces, tenemos aquí, autoría Andrea Canales, la edición de Rosani Briseño, la revisión de Paula Collío, y acá tenemos otro punto importante, que son las ilustraciones realizadas por Francisca Luco, las cuales son muy entretenidas y muy divertidas. Y por último, la diagramación y diseño web de Paula González. Entonces, aquí tenemos que el tema principal es introducirnos a la economía de forma rápida y sencilla. Y por ello, acá tenemos el índice, que nos habla del mercado, dice acá, primera unidad, fuerzas de mercado, oferta y demanda, unidad 2, equilibrio de mercado. Ahora, esto se plantea como unidad, como si fuesen las partes de las unidades que se enseñan en los colegios o en cada asignatura. Unidad 3, aprendamos acerca de la elasticidad. Unidad 4, conoce la competencia perfecta. Y unidad 5, descubre todos los tipos de competencia. Y comienza aquí el prólogo a explicarnos los agradecimientos, y vemos que es muy simple y fácil de leer. Las ilustraciones son muy, bueno, son vectoriales y son muy bonitas. Me divierte mucho. Son ilustraciones que son hechas por un equipo femenino, así que es muy, muy divertido. Ahora, esto se centra principalmente en esos conceptos. No aborda complejidades, conceptos complejos, ni dificultosos, etc. Y no está hablado en un lenguaje tampoco que sea una superabundancia de contenido. Es decir, no es un libro que esté complejizado en conceptos, ni que solamente los especialistas pueden entender, como un libro de Hayek, por ejemplo. Y tampoco es un libro que tenga una gran amplitud de conceptos, como podría ser un libro de Mankyu. Sino que se aborda ciertos temas específicos que se relacionan con el mercado y cómo interactúa con la gente y cuáles son los distorsionadores del mercado. Ahora, está escrito en un lenguaje familiar, muy, muy divertido, muy rápido. Yo lo leí muy rápido y eso me entretuvo bastante por el hecho de que avanzaba y avanzaba hojas. Y eso me hace sentir muy bien porque este es un texto de apoyo. Es un texto complementario. Entonces, es un texto que uno podría decir, oh, que lata, 148 páginas de lectura para un curso. Mejor no lo leo. Pero no, es un muy buen trabajo que me permite a mí introducirme más o menos en lo que me puede ayudar a mí para conocer del mercado. Esto no es un curso de economía, no es un libro de economía. Pero sí, mira, dice lo que acá abajo, una guía para enseñar y aprender microeconomía. Fíjense, dice una guía para enseñar. O sea, también se puede ocupar para trabajar en un curso de economía y que puedan ocupar los niños. Y esto se nota muchísimo por el hecho de que sea una lectura simple, rápida y entretenida. Lo más interesante de esto es que al final se habla de los eventos que distorsionan el mercado, como los monopolios y las colusiones. Y se habla directamente, se habla directamente de los casos. Acá no hay una, no se oculta información, no se habla de cierta empresa de papel tisú. No, se dice inmediatamente cuáles son. Por ejemplo, aquí, las farmacias que están involucradas en este tema. ¿Qué pasó y cuánto tuvieron que pagar? Sentencia. Y eso es súper importante porque nos hablan de casos en los que el mercado fue distorsionado y de esta manera presentan aquí una obra muy directa. Ahora, bueno, acá dice en esta parte final que esperamos que todos estos conocimientos tan valiosos puedan servirte para descubrir cada día temáticas nuevas en materia de economía. Algo que sin duda nos convierte en individuos más libres, conscientes y más preparados para entender cómo funciona nuestro mundo y a su vez construir entre todas y todos un futuro lleno de progreso. Aquí hacen una propuesta de grabar un TikTok y luego de eso abordando uno de los temas que ha ocurrido con respecto a la competencia imperfecta y etc. Nos entrega también información sobre el MIP, el Instituto de Milenio MIP. Comienza el 2015 con la misión de desarrollar ciencia al más alto nivel y hacer que ese conocimiento permee hacia el sector público, privado y a la sociedad en su conjunto generando herramientas metodológicas que permitan entregar información relevante para la toma de decisiones en estos sectores. Nuestro objetivo es desarrollar investigación de vanguardia, proyectos de alto impacto social yo creo que este es un proyecto de alto impacto social y formación de nuevos profesionales que aborden problemáticas más desafiantes e importantes en diseño y regulación de mercado, finanzas, datos y políticas públicas haciendo economía y políticas públicas para una sociedad mejor. Con este libro esperamos contribuir a la diseminación del conocimiento en economía buscando disminuir las barreras para la enseñanza de estos contenidos en Chile. Este proyecto no sería posible sin el importante apoyo de la iniciativa científica Milenio a través de su programa de proyección al medio externo ni la dedicación de los y los investigadores y estudiantes del MIPP. Esto está por Juan Escobar, director del Instituto Milenio MIPP. Es de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Maravillosa obra, muy entretenida, muy integracionista, inclusiva también por el hecho de que aquí tenemos gente que está en condiciones de ciencias de ruedas y también hay un personaje muy divertido, un comerciante aquí que dice detergente siempre limpio. Sale una personita con aspecto varonil en un comerciante de detergente lo cual esto es muy nuevo por el hecho de que siempre los comerciantes de detergente salen mujeres, algo muy, podríamos decir, de acuerdo al pensamiento tradicional del comercio, de la publicidad del comercio, que no sé si podríamos decirlo machista pero sí podríamos decir que es de la cultura antigua en que la mujer está en la casa y el hombre en el trabajo y acá tenemos una figura que no es femenina podríamos decir que es una mujer de pelo corto o podríamos decir que es un hombre bueno y también aparece este personaje en la página 60 aquí con su pueblita de Among Us bueno, eso sería esto sería la presentación de esta maravillosa obra de introducción no de introducción, de guía el de la microeconomía microeconomique y que nos permita a nosotros conocer mejor los aspectos económicos en preparación para este curso de online de la ciudad de las oportunidades les agradezco muchísimo la atención y que se encuentren muy muy bien adiós gracias a todos 10 años los demás